Hola, mi esposo y yo estamos aquí en Barcelona, España, y estamos visitando un parque, se llama Parque Guay. El Parque Guay fue creado por un hombre muy famoso aquí en España, se llama Gaudí, y él creó también la Sagrada Familia, la Basílica de la Sagrada Familia. Hay muchos sonidos en ese momento, fuegos artificiales, es que hoy es un festival para San Juan, St. John, es un día festivo muy grande, muy importante, entonces esta noche todas las personas en la playa, en las calles, una fiesta muy grande. No tenemos planes ir a la fiesta, pero quien sabe, no sé, imagino que es difícil para dormir. Pero bueno, estamos esperando porque en 25 minutos podemos entrar a un lugar para ver la ciudad mejor. Ok, aquí estamos más cerca, en Barcelona es una vacilidad muy, muy alta, y aquí es la inspiración de Parque Guay, y se llama Gaudí, y voy a tomar una cámara. ¿Qué es mi esposo? ¿Te gusta? ¿Te gusta la ciudad de Barcelona? Sí, Barcelona. Bueno, Barcelona, aquí es la luna porque es la noche. Sí, sí, es bueno. Te amo mucho, mi amor, te amo. Gracias. 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 Gracias.